Detrás de todo el talento que vimos en pantalla, se encontraba una mujer desesperada por mostrarse tal como era, y por eso Carlos tomó la decisión de convertirse en Carla, sin imaginarse todas las desgracias que le esperaban, solamente por seguir su corazón. Carla nació en Madrid el 31 de marzo de 1972 bajo el nombre de Carlos Gascon. Desde los 4 años se comenzó a sentir ajena a su cuerpo, como si su identidad masculina no encajara con ella. Fue así que desde muy temprana edad, descubrió que era una fémina atrapada en el cuerpo equivocado. Sin embargo, nunca quiso revelar su sentir, pues tenía miedo que la sociedad y sus seres queridos la rechazaran. Años después y con el fin de ocultar su verdadero yo, comenzó a adoptar conductas masculinas. No obstante, durante los momentos en los que se encontraba solas y sin que nadie la viera, solía maquillarse y vestirse como mujer, ya que no estaba dispuesta a abandonar lo que la hacía sentir ella misma. Con apenas 18 años conoció a Marisa, su futura esposa. Era tanto el amor que sentía por ella que decidió confesarle su verdadera identidad. A pesar de que su joven novia parecía aceptarla tal cual era, la única realidad es que ella no toleraba la idea de que Carlos algún día se presentara abiertamente como mujer, lo cual provocó una enorme inseguridad en Carla. Curiosamente, mientras su lado sentimental se estaba derrumbando, el laboral cada vez se fortalecía más. Desde 1991 comenzó a incursionar en distintos proyectos para la pantalla, pero fue hasta el 99 cuando tomó relevancia en la televisión española, luego de participar en la teleserie El Súper. Llena de ilusión por expandir su éxito a otros países, Carla llegó a México en 2009 y fue en esta nación donde, lejos de su esposa, se enamoró de otra mujer, motivo por el cual le pidió el divorcio y así pudiera iniciar una nueva vida con el naciente romance que ocupaba su corazón. Apenas se divorció, Carla no dudó en mudarse con su nuevo amor, y aunque en un principio todo parecía color de rosa, los problemas en el noviazgo no tardaron en presentarse, debido a la inestabilidad emocional de su pareja. A pesar de los enfrentamientos y desafíos que vivía con su novia, Gascon estaba convencida de que tenía todo en su vida, pues el dinero, la fama y el éxito profesional habían llegado luego de su exitosa participación en Nosotros los Nobles. Sin embargo, sabía que no podía ser de todo feliz, ya que aún mantenía una batalla consigo misma y con su identidad. Fue hasta el 2016 cuando la actriz, después de tantos años, tomó la valiente decisión de iniciar la transición de hombre a mujer. No obstante, nunca cruzó por su mente que este nuevo camino estaría lleno de dificultades que derrumbarían todo aquello que había construido con tanto amor y esfuerzo. Luego de presentarse como mujer ante todos bajo el nombre de Carla Sofía Gascon, parecía que las cosas por fin tomaban su lugar. Sin embargo, no podía estar más equivocada. Su noviazgo comenzó a quebrantarse a pesar de que su pareja decía apoyarla. Y aunque Carla intentó salvar su relación, los malos tratos que recibía por parte de su novia se intensificaron, y lo que había comenzado como un romance de ensueño, poco a poco se convirtió en un verdadero infierno. La ruptura era inminente, y uno de los principales conflictos que marcó el inicio del fin ocurrió cuando su novia le informó que viajaría a Canadá, a casa de un primo. No obstante, todo esto resultó ser una mentira, pues Carla se enteró que el supuesto familiar de su pareja, en realidad era su amante. A pesar del engaño, Carla decidió perdonar a la que creía era el amor de su vida, pero nunca imaginó que esta errada decisión terminaría por hundirla emocionalmente. Después de viajar a Madrid, Carla se enteró por medio de Facebook que su novia la había abandonado para casarse con el joven canadiense con el que la había engañado. Carla Sofía lo había perdido todo, y su vida parecía irse al acantilado. La traición de su expareja, el arrepentimiento por haber dejado a su exesposa, y los constantes malos tratos de la prensa hacia su persona, la orillaron a que intentara dejar el mundo por su propia mano. Afortunadamente, la madrileña encontró una luz en medio de la oscuridad cuando aprendió a canalizar todo su sufrimiento a través de la escritura. Fue entonces que escribió Ocarcia, un libro donde pudo plasmar todo el proceso tan difícil por el que atravesó durante su transición. Sumado a este éxito, la vida le recompensó su valentía ya que le demostró que su verdadero amor estaba en su exesposa, ya que fue la única que se mantuvo a su lado a pesar de las adversidades. Y por ello, Carla no dudó en regresar a Madrid con Marisa y su hijita, para así recuperar la felicidad con la que siempre soñó. Carla Sofía es de esos talentos que brillan a cualquier lugar al que va, no importa si es como Carlos o Carla. Sin duda alguna, las adversidades no pudieron acabar con su esplendorosa valentía. Y aunque tuvo que perderlo todo, lo cierto es que ganó dos cosas mucho más valiosas, la felicidad y la libertad de ser ella misma. ¿Y tú quieres sacarlos o prefieres sacarla? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.